Las complicaciones de la diabetes hay dos tipos en general, las agudas y las crónicas. Las agudas son aquellas debidas a la disminución de las cantidades de insulina o al exceso de insulina. Las dos complicaciones principales son la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. La otra es la hipoglucemia que se deriva del tratamiento. Por otro lado están las complicaciones crónicas que son las que más problemas generan a nivel nacional. La insuficiencia renal crónica, la retinopatía diabética, el pie diabético, la macro y la microangiopatía. La macroangiopatía es importante ya que se genera enfermedad cardiovascular y riesgo de infartos tanto cardíacos, cerebrales o de insuficiencia arterial.